¡Hola! ¿Qué tal? Hoy día de campo estaremos en el Alto del Mercado. Acompáñenme pues. La vereda Alto del Mercado está ubicada por la vía hacia los embalses, a una distancia aproximada de 5 kilómetros del casco urbano de Marinilla. Tiene una economía que está basada en la agricultura. Un fenómeno que preocupa al campesino de la vereda es que ésta se está poblando de mucho veraneante, lo cual desplaza a los nativos. Hola muchachos, bien, joliando pues. Ah, bien, por aquí. Gabriel, don José. ¿Cómo estás, perdón Mario? Mucho gusto. ¿Qué más? Por aquí visitándolos. Yo había hablado con tu papá ayer, Omar. Está por ahí volteando. ¿Está usted aprovechando el agua este verano? Logrando, oiga, está tremendo, oiga, está tremendo, lograr amolar estas maticas a ver si las logramos a levantar. Es que está fuerte, quiera darle unas medias remojaditas a ver si se van deteniendo. Le da duro, le da duro el verano a esta... Sí, está muy fuerte, está muy fuerte, pero vamos a ver, ¿no? Con la tierra de millón no cae la agua ligerita, con la tierra de millón. A ver, Gabriel, yo le pregunto que me parece como muy interesante esta finca que está diversificada. ¿Quién fue el del plan de diversificar y sembrar diferentes plantas? Entre todos, entre mi papá y yo, que somos como los que más, pues como los que más trabajamos y los que nos ponemos aquí las pilas a trabajar. ¿Esta finca, como está de bien ubicada aquí junto a la autopista, no les ha perjudicado o cómo ve usted? Para el momento no nos ha perjudicado para nada. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. ¿La desventaja de pronto es la huella de los carros? Tampoco, no hay mucha la... Sí, estamos a cinco minutos del pueblo en carro, ¿no es cierto? Sí, cinco, diez minutos. Es una finca que tiene como muchas posibilidades de hartas cosas. Yo veo que usted está alrededor también de un buen pedazo de bosque. Sí. ¿Eso ayuda también para los cultivos? Sí, claro. ¿Por qué? También para el agua, para reservar el agua y todo y para tener la reserva ahí. ¿Qué cultivos tenés aquí? Lechuga, cebolla, puerro, brócoli, cilantro, frijol, limora. Bueno, qué tan buena esa diversificación de verdad. Usted lo vi crecer yo por aquí desde muy niño, ¿se acuerda de mí? Sí, señor. ¿Y siempre le cogió como el tiro a esto que es tan duro? Sí, gracias a Dios le hemos cogido ahí. Poquito a poquito le hemos cogido el tiro a esto, era donde llegamos. Sí. A ver, yo charlo con don José. ¿Cuánto lleva por aquí ayudándole a esta gente? Oiga, pues no digamos que mucho tiempo, estoy desde el año pasado. Sí, ¿y usted de dónde? Alrededor, la parte chica mía es Cocorná, pero fui residenciado en la Unión, o sea, en la Unión donde me levanté. Ah, ¿y cuánto lleva por aquí? Ah, no, por acá ya llevo una cantidad de años. Sí. O sea, pues trabajando acá llevo, pues digamos que poco, estoy desde el año pasado. Por ahí desde, hay cosas de noviembre, en fin, del año pasado, ya lo que hemos corrido. ¿Siempre ha vivido de la agricultura? Toda la vida ha sido trabajando en esto. ¿Qué le parece esta labor? Pues digamos, es una labor buena, digamos uno pues como funcionario, como agricultor, pues de todas maneras es, digamos esto pues es muy fácil de trabajar, es bueno. Bueno, pues como a mí el ciento por ciento me ha tocado es funcionando así, lo que es cuestión de papa, de repollo, todo eso que es a voltear, así es fuerte. En cambio esto pues me parece un trabajo más, pues como para uno más suave, así como uno que está empezando apenas a vivir, es el trabajito para uno. Sí, me parece una labor muy dura, pero muy grata porque es el alimento que nos acompaña cada vez en los supermercados, en la galería, gracias a ustedes. Vamos a ir a mirar un momento la finca, muchas gracias por el ratito. Ah, queda muy bien, bueno, bueno, que esté muy bien, bueno, claro, no, no, está muy bien. Gabriel, muchas gracias por el ratito, pues. Vamos a ir a mirar los cultivos, gracias. Se le tiene asesorando a uno, eso me parece una excelente, le digo. Bueno, sí, bueno, primero está bien. Bien, pues, bien. ¡Suscríbete! En una de las casas como más antiguas de este sector. ¿Cuánto tiene la casa de Arnulfo? Tiene 110 años. ¿110 años? Román Gómez, conocido aquí, su papá, él se casó dos veces. Escuché yo la historia de otra hermana tuya. Sí, yo no fui de la segunda señora, Consuelo. Sí. ¿Cuántos de la primera? 15. ¿15 hijos? ¿Y de la segunda? Cuatro. ¿Cuatro? 21. Sí, 19. Él faltó de cuántos años? De 91 años. 91 años y muy reconocido. Creo que esta casita estaba cuando ni siquiera la autopista. No es que esta casa fue mi abuelo. Mi abuelo fue oficial empírico y él fue el que la diseñó. Toda la finca estaba entera porque esta finca iba hasta San José. La parte fue la carretera. Esta casa la hizo mi abuelo. Él compró este terreno y él fue el que hizo esta casa toda y la hizo. Él fue el solo el que la hizo. Esto es de Tapia. Sí. De Tapia, Buñiga. Sí, es muy reconocida esta casa y aquí en el Alto del Mercado. Usted sabe la historia del Alto del Mercado. ¿Por qué la llaman así de Alto del Mercado? Porque allí en el Alto había una tiendecita y ahí venía a mercar casi toda la gente. Tenía mercar por esos caminos reales. Venía a mercar la gente del actuario. Tenía todo el mercado. Todos los traían por allá. Todos traían la imagen del Corazón de Jesús. Ah, entonces sí he escuchado para que hacían como negociaban para no ir hasta la plaza. Sí, sí. Por eso entonces ahí sacaban, venían a traer de ahí, pues a traer todos los productos de ahí, de los campos del campo. Ustedes saben el cuento de allí, que hay como un pequeño barriecito de casitas muy seguidas, como medio hecha. ¿Eso hay qué es? Eso era de un señor Mateo, que eso era de un señor. Y entonces un señor Mateo, había un espacito, entonces él se fue acomodando ahí con su familia. Entonces la familia fue creciendo, la familia de ese señor fue creciendo y fueron haciendo cada uno piecita, entonces se fue apoderando de eso y fue por eso ese caserito. Es que hay más de diez casitas. Sí, ese señor tenía mucha familia, entonces cada hijo iba haciendo su piecita y pegadita, y por eso ese caserío. Ah, ya, ya. ¿Qué familia es? Eso es García. García. Pero no tenía finca grande esa gente. No, eso no era ni de ellos. Eso no era ni de ellos, eso es lo que se arrimaron en ese barranquito. Ah, ya, ya. Eso es lo que llaman, que se van como apoderando de terrenos y van haciendo invasiones. No les han puesto problema. Pues ya como eso hace muchos años ya quedó así, porque el dueño de esa finca también se murió. El dueño que era propio de esa finca ya murió. Entonces no le puso problema ni nada. Y ya que, ya, y después ya eso ya se quedó, como que arraigaron y ya se quedaron ahí, ya no los volvieron. Sí, vamos a ir por allá para hacer unas tomas. Josefina, ¿cuánto lleva aquí? Toda la vida. Toda la vida. ¿Nació aquí? Sí, yo nació aquí. ¿Y todos los hermanos? Todos nacimos aquí. ¿Algunos han viajado? No, han viajado para dónde. Pues sí. Para Medellín. Ah, sí, sí, ahí en Medellín hay como ocho viviendo allá. ¿Qué le ha parecido la vida del campo? Maravillosa. Excelente, muy rica. Sí o no. Qué tranquilidad. Una paz, una paz interior. Vive... Excelente, esto acá, un punto muy agradable que nos dejaron mis abuelos y mi papá. ¿Viven de los productos o no del todo? Del todo no, porque nos dejó forma de vivir. Ah, bueno. Yo les agradezco el ratico, pues, y acuérdense, en Día de Campo, un programa muy especial. Arnulfo, muchas gracias, Josefina, muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Cuénteme, ¿usted cuánto lleva por aquí? Yo llevo toda la vida. ¿Toda la vida? Sí, desde que nací, esa es mi casa paterna. Yo nací, me crié en esta vereda. Qué belleza de casa, antigua. ¿Cuánto puede tener esa casa? ¡Ja! Más de... ¡Uh! Los años de Matusalén. ¿De verdad? Sí, esa casa es muy antigua. Ay, yo estaba charlando muy bueno con usted. ¿Usted tiene cuánto de casa? Eh, yo llevo 30 años de casada, gloria a Dios y a la Santísima Virgen. Afortunadamente, di con un esposo muy lindo. Tengo una familia conformada por nueve hijos. Muy lindos, muy hermosos, muy respetuosos. Eh, amo mucho a mi esposo. Día tras día le digo, hoy te quiero más que ayer. Qué belleza. Yo lo amo, nunca me he separado de él un minuto. Ni hemos dormido en cama separada. Nunca. ¿Cuándo van a pelear o las discusiones que hacen? No, nada. Nosotros lo único, cuando... Obvio que todo mundo tenemos sus problemitas. Claro. Él se queda calladito y ya, si él tiene su error, me dice, mami, disculparme. O si yo tuve el error, papi, tuve un error, disculparme. Pero jamás nos alejamos del nidito y amor. Qué belleza es esto que sea un ejemplo, porque sí se puede, sí o no. Sí se puede. Sí se puede. Hoy en día, pero lamentablemente, las mujeres de hoy en día, con el orgullo y el apoyo que le han dado a las mujeres, ya los hombres no valen nada. Lamentablemente, hoy en día, pero ¿el por qué? Porque ya una mujer no tolera, porque ya la mujer tiene todo el apoyo. Entonces, que el pobre hombre es el que va siempre por debajo. Y eso nunca, siempre los dos mandan en el hogar. Los dos mandan siempre en el hogar el matrimonio de ambos. Usted me hacía como una comparación entre los hijos y el esposo. Tan bonito eso que me dijo ahora. Porque hoy en día, las mujeres, y he visto muchos casos, de que los hijos crecen, y al son de que crecen, la mujer ya le coge presa al marido. Y yo, ay, yo no quiero sino mis hijos. No, las cosas no son así. Porque yo digo una cosa, yo tengo mi hijo mayor, tiene 28 años, tengo de 27, tengo de todas las, el más pequeñito tiene 7 añitos. Y para mí, el amor no me lo reemplazan mis hijos a mi esposo. Porque usted decía que el esposo está en las buenas y en las malas. Y un hijo está ahí, pero le da pereza. Sí, levantarse. Que uno se está en la cama, ¿quién hay con uno? Su marido o su mujer. Qué bonito eso. Que uno se enferma, ¿quién hay? Está el marido o la mujer. Que los hijos son muy lindos porque son hermosos, pedazos de corazón, pero lo más hermoso. ¿Por quién tenemos nuestros hijos? Por el marido. ¿De quién nos enamoramos en un tiempo? Del marido. ¿Por qué construimos un hogar? Que este hogar sea llevado hasta la muerte. Porque yo sí le digo a mi esposo, papi, que nos separe la muerte, hijos y mi hija. Dios y la virgen nos separe. Y sí, gloria a Dios. Un esposo lindo, una suegra hermosa que yo amo a mi suegra. Qué bien, qué bueno. Afortunadamente, mi suegra es mi segunda madre y yo la adoro mucho. Sí, que hay sus inconvenientes, pero nunca. Nos hemos separado las noches cuando me hospitalizan un hijo. Solamente. A mí me resulta la oportunidad de ver que vamos para un paseo o no. Qué bonito escuchar todo eso, Marta, de verdad, porque es poquito escuchar a una buena mujer como usted, que sí se puede. Sí se puede. Y que cada vez que va pasando el cuento del matrimonio, que es tan difícil, usted más enamorada. Yo sí, día tras día. Y él llega y ahí el que haya, primero mi marido. Amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo le acabó de ir? Venga, papi, ¿qué quiere? Porque es que las palabras amorosas que no sean, cuando me estaba enamorada, no, ahora es que ellos necesitan más amor y más cariño de uno. Y lo mismo que uno de ellos. Sí. Porque a uno le duele una indiferencia y hoy en día es como Pacho dice, mija, después de que uno encuentre amor en la casa, uno no necesita nada en la calle. Muy bien. Nada. Yo, cambiando de tema, que es muy importante, pero había muchos temas que hablar. ¿Usted se le dedica mucho al jardín? Sí. ¿No es cierto? Sí. Tiene mucha variedad. Sí, sí. ¿Le quita mucho tiempo? Pues siempre me quita, pero tampoco, usted sabe que lo que uno hace con amor, todo es, y un jardín sin, una casa sin jardín es como una casa sin hijos. Sí, qué hermosura, le decora, le da vida, esos colores. Sí, yo sí. Y cultivan aquí atrás. Sí, también cultiva el esposo mío. ¿Cómo le ha parecido la vida aquí en el campo toda la vida? Pues la vida en el campo es buena, de todas maneras, hay sus dificultades, pero la vida en el campo es muy buena. Sí, bastante buena. Mucha tranquilidad. Sí, uno está entretenido en las cosas. La vida nos dio como esa oportunidad de estar en esta hermosura tan pegado. ¿Cuáles son las ventajas de estar junto a una autopista? Las ventajas contra una autopista, ¿qué es? Hay mucha ventaja y hay mucho también muy maloco, porque el problema de la autopista es que hay mucho peligro, corre mucho. Pues, por ejemplo, en este momento, lo que está desagradando la vereda es una fábrica de gallinaza que nos montaron acá abajito. El olor es impresionante. Entonces, eso está dañando mucho el medio ambiente. Sí. Esa gallinaza, le digo que hay momentos de que no los deja. El niño chiquito dice, no, mamá, vendamos esto y volémoslo. Porque, mire, que lamentablemente el municipio no se fija de los ricos que van a hacer un... Que porque hay plata, venga, démosle el permiso. Miren alrededor qué vecinos hay, qué niños hay, qué contaminación nos están dando. Bueno, de pronto ustedes tienen que ir gestionando y mirando. No, hemos gestionado mucho, sinceramente no, pero ustedes saben que donde hay plata, lamentablemente el pobre en el campo lo desagradan mucho. Sí, Martica, muchas gracias. Entonces, cortica pues la charlita, ojalá uno puede ser, vamos a visitar otro vecino más. Ah, listo. En este programa, que no se lo pierda, Día de Campo. Sí, muchísimas gracias, Martica. Igualmente, Castelio, que usted bendiga, la vez se me lo acompañe, bienvenido. Usted sabe que está en su casa, mi corazón. Gracias, Martica. Ni yo les pague les del cielo. Chao. Chao, que te valga muy bien. Antulio, ¿cómo está? Bien, gracias por recibirlos. Por aquí estaba... Haciendo visitas de campo con la gente. ¿Qué más o menos? Estos hemos conocido por aquí. Sí, gracias a ellos. Sí, ustedes que... Muy conocido, permiso, yo me le paro aquí. Esto es maicito. Sí, esto es maicito. Para las arepas. Para las arepas, para el consumo. Claro que sí. Oiga, don Tulio Ocampo, usted me lo recomendaron, muy conocido en la vereda. Sí. Y que lleva muchos años. Sí, yo por aquí, este hace por ahí más o menos 50, 60 años que vivo. Qué buen hombre. Sí. ¿Contento en este campo? Horrible. 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 Qué buen hombre, don Tulio. Sí, estábamos de visita de campo saludando a la gente a ver cómo vive el programa de Llamadía de Campo. Llamadía de Campo. Y a usted sí no le habíamos contado, pues, sino que por ahí nos lo recomendaron. Ajá. Y usted vive aquí con la señora. Sí, con una hija. Con una hija. ¿Está sembrando ahora? Vea, hombre, yo la agricultura la tuve que dejar hace 22 o 23 años por problemas de columna. Me tuvieron que operar de columna, entonces me quitó el trabajo del doctor. Ah, entonces se entretiene por ahí cuidando animalitos. Sí, cuidando una vaquita, como cercando, limpiando las moñillas, todo eso. Ah, qué más entretención que esa. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y qué vida tan valiosa la de esto. Usted tiene un panorama muy lindo aquí. Sí, esto, pues, yo me amaño mucho. La gente que viene, si se queda un ratico y se va, no sé qué amaño, porque si amañaran se quedaban conmigo. No, no van a creer, mucha gente se amaña, se va calladita, pero usted es envidiable. No, sí, yo me amaño horrible, oiga, hombre, por Dios. Lástima, ya uno tan achaquiente, pues, con tanto achaque, porque yo tengo mucha enfermedad. Pero estoy viviendo. No, pero lo veo muy fuerte a usted todavía. Lo veo muy fuerte todavía, sí. Sí, usted sabe la historia del alto del mercado. Sí, de pronto algunas cositas. De pronto le puedo responder lo que esté a mi conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué la llaman así? ¿El alto del mercado? Ah, no, esto es hace muchos años, lo retiraron con el nombre. Creo que me comentan los antepasados que aquí hubo como un, hay una estatua aquí del corazón de Jesús. Sí. Cerca de la piedra. Sí. Según me dicen, hubo un mercadito ahí. Ah, ya. Pero hace muchos años. Y ya se quedó en la vereda alta el mercado. Ahí hacían sus negocios. Sí, señor, eso nos han contado por ahí. Sí, señor. Cositas muy parecidas, pero le contaron entonces la verdad. Es correcto, sí, señor. Y entonces yo vine por aquí, me amañé y ya compré este laderito. Ya los hijos se me casaron. Cuando yo, esta casa que ve usted, esto lo vine a lograr yo de fabricar fue cuando estaban los hijos todos soltos trabajando conmigo. Sí. Y le metimos la cuña a esto. ¿La cuña? Entonces, ¿qué le digo? Hoy por hoy no, si no lo hubiera logrado cuando eso no se había podido hacer nada. Usted sabe que uno tiene que pensar el futuro cuando está joven. Sí, sí. Porque cuando ya estamos viejitos se trabaja en los carnes. ¿Cuánto, ya andan de Medellín? No, nosotros somos de aquí de Marinilla, el canal comunitario, sí, señor. Ah, muy bien, hombre. Y entonces queríamos aprovechar y mirar cómo va la gente del campo, cómo vive de bueno, es un poco duro, pero es muy gratificante. ¿Usted se quiere asuntar? Pues sí, charlemos enseguida, pues, sentémonos un momentico. Sí, porque... Yo me vuelvo 30 años atrás y me da mucha tristeza. Sí, sí. Horrible. ¿El por qué? Porque anteriormente, 30 años atrás más o menos. Bueno, bien. ¿Cómo está? Había mucha... Bien. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, pues, siéntese acá con otro un momentico. Siéntese, mija, siéntese. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso había mucha cultura, sí, señor, mucha educación, mucha honra, los unos nos cuidábamos de los otros, sí, señor, los niños los levantábamos, aunque muy pobres, pero los levantábamos con todas las de la ley, de esa parte a esta, eso ha desaparecido mucho y eso a mí me mantiene muy triste. Porque hoy, hoy, yo no voy a generalizar, ¿no? Sí, sí. Hay gente muy educada, hay gente muy querida, muy calabradora, pero hay muchas cositas por ahí también, usted sabe, la inseguridad que tenemos. Usted sabe, don Tulio, usted tiene razón, han cambiado tanto las cosas, a nosotros nos daban en la primaria todo eso de urbanidad, de cómo saludar, agradecer. Estar con el respeto a los mayores, ya eso sí ha acabado. Sí ha acabado mucho. Y eso le da a uno tristeza, sí. Sí, yo me pongo, yo de pronto veo por ahí niños hoy por hoy y me parece pues como muy bonito, los saludan a uno por el nombre, juegan conmigo, no conversan, pero son muy poquitos. Entonces, sobre todo los que estamos en el campo, la familia levantada en el pueblo, esa gente ya a uno les estorba, a uno les estorba a algunos, no a todos, pero a la mayoría. Usted no ha observado que hoy en día ya con tanta libertad, tanto descuido de los padres con los hijos, porque perdóname que le diga, la educación comienza por casa. Sí, sí señor. Entonces está escrito. Sí, se van para el pueblo y en el pueblo ya no son los papás los que mandan, sino los muchachos, son muchachos ya. Así usted les dé muy buen ejemplo en su casa, les dé buenos consejos, los enseña a vivir como todos los berracos. En la calle les están enseñando lo que nosotros no les queremos que les enseñen. Entonces después dicen, hombre, pero por qué, como es de buen papá, papá y mire con lo que salió. ¿Cómo le parece? Pero de espinas salen clavele, de clavele salen espinas. Yo me parece pues, que en el mundo de hoy estamos viviendo un mundo muy diferente. Ha cambiado mucho, sí señor. No dicho por usted solamente, y mi señora, amaña de aquí, tantos años. ¿Cuántos años ahora? Por ahí, cuarenta y dos años. Sí, más o menos, pues cuarenta, cuarenta y dos años. ¿Se amaña en el campo? Sí señor. ¿Cuántos quisieran estar con usted? Les digo. Gracias a Dios. Yo les agradezco mucho pues el ratico y... Hombre, es que mucho gusto. Por aquí vendremos con más tiempo a compartir un sancocho, aunque sea. Gracias, con tantos servicios. Precisamente aquí, en el alto del mercado, donde hacían los negocios los mismos habitantes de la vereda. Nos despedimos. Hasta otra nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.